Pero ahora vamos a cambiar de tema porque, miren, o sea, cantar con sonido propio, tener ese carisma que enamora y además llevar letras de amor a los fans, eso de verdad que no tiene precio. Piso 21 es de esas agrupaciones que cuentan con esto y mucho más. Hoy están en vivo desde su Medellín, Colombia, y les vamos a dar la bienvenida con todo cariño a Pablo, Lorduya, el profe y Tim. Ahí están desde Medellín. Hola, parceros, ¿cómo están? Hola, hola. Qué bonito se ven, la verdad. Profe, voy a comenzar contigo, que te veo hasta con cara seria y bien encantado. En el 2019 y en el 2020, ustedes de verdad que fueron años de cambio para Piso 21. ¿Cómo está yendo este 2021? Mira, el 2021 es el año de Piso 21, no podía estar más perfecto. Felices, llevamos dos años preparando este disco, El Amor en los tiempos del perreo. Es nuestro primer disco con Lordu, Lorduy, y nada, estamos anoche. Tal vez me diste un poco serio porque llegamos tarde, siento de la fiesta que nos pegamos. Estamos celebrando el lanzamiento de nuestro disco y bueno, ya los otros seguirán dando más detalles. A ver, Lorduy, por favor, contame qué es esto de El Amor en tiempos de perreo. Bueno, ¿sabes qué? Este álbum, esto lo dice mucho el profe y es como la delgada línea entre lo romántico y lo que tiene el reggaetón. ¿Me entiendes? Tú puedes enamorar a alguien bailando reggaetón, ¿me entiendes? Porque un perreo no puede tener una letra bonita, ¿me entiendes? Entonces, nada, de esto se trata, este álbum, hay mucho reggaetón, hay mucho romanticismo y bueno, tiene mucha esencia de Piso 21. Ay, me encanta, yo les tengo que decir algo, Dim, estoy enamorada de tan bonita, vi el video, me encantó. Yo sé que ustedes lo estrenaron anoche, pero ya casi tiene un millón de vistas en YouTube. Cuéntanos, por favor, de este tema, porque es de verdad que una celebración a las mujeres y eso a mí me encanta. Amén, claro que sí, quisimos hacer este video con todo el corazón para que cualquier mujer, sin importar el tipo, la raza, tamaño, color, altura, se sintiera identificada y que saber que el simple hecho de ser mujer las hace tan bonitas. Y lo hicimos este video con la ayuda de 36 grados, pero con la idea de llevar un casting que por lo general no se utiliza en los videos. Yo creo que esta es la muestra de lo que es Piso 21, es respeto a la mujer, respeto al arte, respeto a la diversidad, a la igualdad y estamos muy felices de poderle presentar a toda la gente el amor en los tiempos del perreo con este simple amor. Y ese es el mensaje que dan con esa canción definitivamente, porque al final del video se ve específicamente una mujer fuerte diciendo ey, podemos ser referentes de mil millones de tipos, así que no hay que encerrarse. Y a ver, recuperamos a Pablo por ahí, sí, Pablo, oficialmente están confirmados para cantar en los Latin AMA, cuéntenme por favor, ya saben que van a cantar, quizá hay una explosiva colaboración de esas que ustedes traen. Exactamente, sí sabemos, pero no les podemos contar porque tiene que ser una sorpresa. La verdad es que estamos muy contentos con el show que estamos preparando, muy contentos de volver a los Latin AMA y nada, vamos a romper como siempre, hay que dejar huella cada vez que nos paramos ahí. Perfecto, Pablo, parce, gracias por atendernos, aunque sea en el tráfico, pero usted paró, se movió, buscó y nos atendió, así que muchísimas gracias a todos, les mando un beso grande, éxitos con tan bonita y con todo el disco. Y los esperamos. Abrazos, besos. Los esperamos en los Latin AMA. Carlitos, ¿qué te parece ese álbum? Yo soy, vos sabes que yo soy súper fan de Piso 21. Piso 21, ay, 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 me encanta a mí también, y como bien dijo Ana, van a estar con nosotros en los Latin AMA, ustedes tienen ya la oportunidad de votar por ellos y por su artista preferido, y pues a votar se ha dicho, porque los premios vienen con todo. A votar, a votar, a votar, a votar, y se pueden votar hasta 25 veces por día, no hay límite, así como el límite de 25 veces para Carlitos, pero ahí está latinamais.com, diagonal, vota. Este jueves 15 de abril a las 7.6 centro por su cadena telemundo. Gracias por ver el video.